En este año de siempre, cuando niegue su luz, su luce, su luce de sol, que se tenemos al voto, su luce, que la patria de ver, que se tenemos al voto, que la patria de ver. Fue el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado una cruel servidumbre. Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo el silencio firmió, mas apenas el grito sagrado, libertad en sus puertas se dio, la indolencia de esclavos acude, la humillada, la humillada, la humillada servid levantó, la humillada servid levantó, que el río levantó, somos libres, te amo, por siempre te amo, y aunque niegue su luz, su luce, su luce de sol, que faltemos al voto solemne, que la patria de ver, que faltemos al voto solemne, que la patria de ver, que faltemos al voto solemne, En la patria de ser más viejo.